El bus Colombia continúa recorriendo el país. Tras un viaje de más de 500 kilómetros de camino desde Bogotá, nuestro equipo arribó a Cúcuta. En la capital de Norte de Santander hablamos con su gente para saber cuál es su sentir, sus necesidades, sus sueños. Los jóvenes y la población del nororiente colombiano exigen que sus nuevos gobernantes propongan soluciones efectivas ante las problemáticas que viven en esta región de frontera, por ejemplo, la migración masiva. Juan Camilo Cortés y Juliet Cano, ¿dónde están? Buenas tardes, ¿cómo les fue con los jóvenes cucuteños? Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde el Cristo Rey. Estamos con nuestra corresponsal Juliet Cano, que déjeme antes de saludarla preguntarle sobre dos cosas. La primera es, ¿cuál es la importancia de este Cristo Rey aquí en Cúcuta? Y la segunda es, Juliet, usted ha podido hablar con los jóvenes acá. ¿Cuáles son esas principales necesidades de los jóvenes cucuteños? Bueno, Juan Camilo, este lugar es icónico de la capital de Norte de Santander. Fue construido hace aproximadamente 70 años. En el 2018 se hicieron unas restauraciones, se remodeló, y ahora quedó así, colorido, un lugar turístico, sin duda, para visitar con los amigos y con la familia. Sobre la segunda pregunta, las necesidades más sentidas para los jóvenes en estos momentos es el empleo y la seguridad. Hemos conversado con ellos y han dicho que la mayoría de empresas les piden experiencia laboral y por eso es tan difícil acceder a ofertas laborales. Y sin duda alguna también es importante mencionar la seguridad, que en estos momentos está muy complicada, no solo en Cúcuta, sino en todo el departamento norte de Santander. Peticiones que pudimos palpar, Juliet, en la conversación que tuvimos con los jóvenes de Cúcuta. Desde el Parque Simón Bolívar, acá en Cúcuta, empieza, está en esta ciudad, el país de los jóvenes, para conversar sobre las necesidades que tienen hoy las juventudes, por lo menos, de esta región y de esta ciudad norte santanderiana. Vamos a comenzar con Laura, si quiere Isaac, nos vamos posicionando por acá. Y les voy a hacer la misma pregunta a todos. ¿Cuál es la necesidad, la principal necesidad, que hoy aqueja a los jóvenes de Cúcuta, Laura? Bueno, yo diría que entre las principales necesidades que aquejan a los cucuteños y a todos los residentes de esa zona, precisamente, es la empleabilidad. Nosotros, como jóvenes, necesitamos mostrar nuestra opinión, mostrarla y, además, que se escuche nuestra voz. Y eso también hace parte, pues, de las posibilidades de empleo que nosotros podamos tener, de empleos dignos, de empleos formales, donde nosotros podamos desarrollarnos como profesionales y, además, mostrar a la región todo lo que nosotros tenemos para dar. ¿Es esa la principal necesidad de los jóvenes? Uy, pues, la verdad, comparto mucho esa idea con Laura, pero, pues, bueno, yo soy el consejero municipal de la educación, justamente, de los estudiantes. Y yo diría que en temas de materia educativa, pues, uno, en Cúcuta hay algo que se llama el derecho a estudiar, pero yo lo denominaría como, tiene que haber un derecho al aprendizaje, justamente, que los jóvenes no solo vayan a las aulas mater, sino que vayan, sí, con garantías de permanencia, de acceso, de educación, pero, sobre todo, de continuidad en sus estudios. Bueno, pues, Xhaka, que es representante de los migrantes, yo creo que esto también es la razón por la cual muchos migrantes llegan a Cúcuta y tratan de emigrar al centro del país, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, algo que hace falta en Cúcuta, definitivamente, es que haya una mejor relación diplomática entre ambos países, ¿no? A una situación que aqueja a niños que estudian allá, que viven acá, o viceversa, niños que viven acá y estudian allá. Entonces, lo mismo pasa con universitarios, jóvenes que están en el bachillerato, y eso es una situación que afecta principalmente a la educación. Y, Xhaka, compartes esa postura, ¿y cuáles son las consecuencias de ese desempleo? Sí, las consecuencias es que los jóvenes nos quedamos sin acceso a la educación, sin acceso al trabajo, sin acceso a la vivienda digna. Cúcuta tiene el 39% de los barrios son asentamientos humanos, o sea, lugares donde no hay acueductos, no hay alcantarillados, no hay servicios públicos. Y todo eso hace que los jóvenes tengan muchas más limitaciones para tener el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a caminar por la ciudad de manera segura. Dígame, Camilo, tres características que tienen que tener los nuevos gobernantes que a ustedes los representen en el Congreso. Yo diría que la capacidad de gestión, la capacidad de reconocimiento a las necesidades propias del territorio, pero sobre todo de las apuestas que brinden soluciones. Y, finalmente, yo diría que tiene que ser una persona, sobre todo, que esté encaminada justamente a dar una respuesta, pues en este caso, en crear territorios de paz al territorio como tal. ¿Y para ti, Laura? Bueno, yo estoy también muy de acuerdo con lo que dice mi compañero, y además que sea una persona muy incluyente, que nosotros somos un país muy diverso, que tiene un montón de circunstancias, entonces yo creería que puntualmente una persona que sea muy incluyente, que conozca los territorios, que sepa las necesidades que tiene, porque no es la misma necesidad que se tiene al sur que al norte, y así con todo nuestro territorio. Entonces yo creería que sumándole a lo que mi compañero dijo, sería esto. Chaka, pero ¿cuántos años llevamos esperando eso que dice Laura? Muchos años. Una representación incluyente. Muchos años. Cúcuta sufre un problema, y es que Cúcuta existe en época electoral para los candidatos. Cúcuta es el epicentro de gran parte de votación. Vemos el gobierno actual norte de Santander, Cúcuta le dio una gran cantidad de votos, de apoyo al actual gobierno, sin embargo los resultados a favor de Cúcuta son muy pocos, por no decir que nulos, y que solamente sea vista con fines electorales, donde todos los candidatos presidenciales vienen, prometen, dicen, pero todo queda ahí. Isaac, ¿por qué eso no se ha dado, esa representación que necesita Cúcuta? Porque han usado la palabra joven y a los jóvenes como una aizada a la bandera. Entonces aparecen, por ejemplo, en el marco del paro, ¡ay sí, hay que escuchar a los jóvenes! No se escuchan, pero no nos generan las soluciones que nosotros estamos planteando desde hace rato. Entonces a los jóvenes lo tienen como una consigna, pero no los tienen como una prioridad al momento de legislar para la juventud. Entonces nos seguimos quedando sin educación, nos seguimos quedando sin trabajo, nos seguimos quedando sin oportunidades, y en el caso de Cúcuta que los ninis, según el DANE, ocupan un 35%, eso significa que aproximadamente 50 mil jóvenes en Cúcuta ni están en la escuela, ni están en la universidad, ni están trabajando. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están? En una ciudad llena de indicadores de violencia, en una ciudad llena de indicadores de consumo, de microtráfico. Entonces esos jóvenes, ¿dónde estarán? ¿Puede explicar el problema de inseguridad que hay en Cúcuta? Claramente, sí. Entonces hay más o menos 19 grupos armados reconocidos que con qué se nutren militarmente. No se nutren con hombres de 50 años, de 60 años, se nutren con pelados de los barrios de 17, de 15, de 20 años, que al no tener opciones, pues se consiguen con un grupo que llegue y les solucione unas necesidades inmediatas y Cúcuta se convierte en una de las ciudades más violentas del país. Entonces tenemos que hacer algo para eso. Laura, ¿cómo definiría en una palabra la situación de los jóvenes acá en el norte de Santander? Bueno, yo lo diría en una frase. Nosotros estamos en una constante dualidad entre la frustración y la esperanza. ¿Frustración y esperanza? Sí, precisamente. Estamos en esta dualidad de que siempre tenemos la frustración de qué está pasando, por qué no nos escuchan, por qué no se hace concreto esa voz que nosotros alzamos. Y también la esperanza de, bueno, nosotros podemos ser esa generación. Qué cambio precisamente este panorama, que ya está alzando su voz y que no solamente está hablando, sino que está implementando acciones concretas. ¿Y usted, Camilo? Uy, yo también me iría por la de Laura y son dos. La primera es resiliencia y la segunda es cansancio. Sí, en la primera, pues a pesar de que los jóvenes en Cúcuta tratamos de garantizar espacios en plenos, en paz, en garantías, en proyecciones, en iniciativas propias, creería que ya estamos cansados. Estamos cansados justamente de que no haya una respuesta contundente por parte de la institucionalidad, de que no se apoyen las iniciativas de los jóvenes, pero sobre todo que veamos una ciudad con un panorama bastante desolador y triste para las juventudes. ¿Y Xhaka? Yo le diría como esperanza y a la vez decepción. Muchos cucuteños aman su tierra, pero se tienen que ir de ella. Y sin embargo, los que están acá dicen, no, hay que seguir trabajando por la ciudad. Y usted, Isaac, una palabra para definir. La juventud está planteando oportunidades y necesitamos que esas oportunidades que nosotros estamos alzando desde hace rato sean escuchadas, sean atendidas, sean apoyadas. Entonces nosotros no pedimos más brazos de fuerzas para solucionar el problema de la frontera. Pedimos inversión social, capital humano. Sí, que invirtiendo en lo social vamos a solucionar los problemas de violencia, yo creo. Estamos de acuerdo que no es una crisis la migración, sino hay que verlo como una oportunidad. Muchachos, mil gracias. Gracias, Laura, integrante de Quinta con Quinta Crew. Gracias, Camilo, consejero. Xhaka, representante de los migrantes. Isaac, también consejero por la paz. La conversación de los jóvenes en Cúcuta. Gracias.